Este lunes a las 8 de la tarde el Ayuntamiento de Valladolid celebra un acto institucional en recuerdo de las víctimas del COVID-19 y un homenaje a los profesionales que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia. Se va a celebrar aquí en la Plaza Mayor de la Capital y estarán presentes más de 250 invitados. Si quieren verlo con todo detalle y con todas las medidas de seguridad les proponemos que lo sigan con nosotros en la 8 Valladolid. Podrán verlo a través de su televisor y también en nuestro canal oficial en Facebook. Será un acto muy emotivo. Recuerden la cita este lunes a las 8 de la tarde en directo desde la Plaza Mayor de Valladolid.